¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español, Descomposición del Cuerpo . El cuerpo se descompone, pero el Tao no tiene peligro. Capítulo 16 Algunas personas buscan una vida eterna. ¿Le gustaría vivir eternamente? En realidad, usted vive eternamente. Su holograma se descompone, pero el verdadero usted es el Tao. El Tao simplemente sigue creando los hologramas. PRECAUCIÓN DE MAESTRO TOGEN No debemos pensar que nuestro espíritu individual va a alguna parte después de la vida. No hay tal cosa como el mar de la eternidad. ¡Soccin Zébots! ¡Somo Genzo! ¡Hasta luego! ¡Soccin Zébots! 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 ¡Soccin Zébots!